Y luego de varias postergaciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso resuelve por unanimidad debatir las denuncias contra el Fiscal Supremo Pedro Chávarri para este viaje. Vamos. En consulto a los integrantes de la Subcomisión, se vote acordar dar excepcionalmente el tratamiento de las denuncias constitucionales formuladas contra el Fiscal de la Nación Pedro Chávarri Vallejos para ser vistos el viernes 11 de enero del presente. A favor congresista Milagros Takayama, a favor congresista Pariona, a favor congresista Milagros Salazar, a favor por unanimidad, está aprobado. Esta vez, los miembros de Fuerza Popular no se opusieron. Con ningún voto en contra, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió priorizar y debatir este viernes las cinco denuncias constitucionales contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarri. Se prioricen de manera excepcional, sin alterar el orden cronológico. ¿Y qué quiero decir esto? Asignamos un día para ver solamente estos temas respecto al Ministerio Público. Primero el equipo técnico de la Subcomisión tiene que hacer una calificación previa de cada denuncia. Yo calculo que siendo objetivos, que en un par de meses se podría tener ya un informe para el debate, para la aprobación en el Pleno. De las cinco denuncias contra el fiscal Chávarri, una fue formulada por el congresista Gino Costa, otra por la parlamentaria Gloria Montenegro, dos por el procurador anticorrupción Amado Enco y la quinta por la bancada de Nuevo Perú. Se le acusa por supuesta infracción de cuatro artículos de la Constitución, delitos contra la Administración Pública en la modalidad de tráfico de influencias y patrocinio ilegal. La decisión que se tomó en esta sala fue por unanimidad y calificada como excepcional. El congresista Gilbert Violeta propuso que las cinco denuncias constitucionales se acumulen en un solo expediente. Sin embargo, el presidente de la Subcomisión, César Segura, señaló que esta decisión dependerá de la Comisión Permanente.